Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, hoy es miércoles, estamos a 18 de julio del año 2018 Gracias por acompañarnos, como siempre considero un gran privilegio para mí tener la oportunidad de juntarme con ustedes en este espacio cada día Saludos para la gente que está aquí en el solar y que nos ve a través de todos los sistemas de cable en el territorio y también a la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet por teleradioamerica.com A nuestro público, un público muy militante que está en Estados Unidos en Canadá y en las islas del Caribe, no solamente dominicanos En mis vacaciones tuve contactos con personas latinoamericanas de otras latitudes que ven este programa con asiduidad Les agradezco profundamente a toda la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que ve este programa a través de televisión dominicana Gracias para el público de las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter Este programa se transmite en vivo todos los días a través de las redes sociales Gracias para las personas que, bueno, destinan un poco de tiempo para escribirnos al correo msapete arroba gmail.com Y para nuestros seguidores en las cuentas de Twitter y de Instagram arroba msapete Para todos ustedes he trabajado en un programa con mucho amor que creo que puede ser de su interés Así que les invito a que se mantengan ahí y que de inmediato voy con el contenido Oigan esto, señores Hay gente que se acostumbra a mentir y a manipular y cree que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo Eso es lo que les ha pasado a los hombres y mujeres que integran el gobierno de Danilo Medina Mienten todo el tiempo Comenzando por el propio presidente de la república Y como dice el pueblo Usted puede engañar a mucha gente por mucho tiempo pero no a todo el mundo por todo el tiempo Y hay cosas que no se pueden hacer O que no es inteligente hacerla Ocurre que el gobierno no ha salido todavía del lío de Joao Santana Y el crimen, porque es un crimen del presidente y de Peralta y todo aquel que participó En pagarle más de mil millones de pesos A Joao Santana para la campaña de Danilo Medina Porque de eso no hay duda Que fue para la campaña Con dinero del pueblo Que no encuentran como van a salir Y mintiendo sobre mentiras Pero bien nos enfría Cuando ya acaban de hacer relaciones diplomáticas con China Y acaban de meter la pata Y hablar una mentira Tratando de sacar la pata Ocurre que representantes del gobierno Han firmado un acuerdo Con un consorcio chino Para instalar aquí Una hidroeléctrica No una hidroeléctrica Una empresa eléctrica Una planta Un parque eléctrico Generador en Montecristi Manzanillo Y ocurre Que Eso ustedes recuerdan Que no Le ha gustado Al gobierno de los Estados Unidos Entonces Ustedes ven ese titular Que dice Que desde China Se informó Que República Dominicana Acordó Instalar Un parque eléctrico En Montecristi Pero la CDE Lo niega Eso lo dice El listing diario Hay otro titular Que dice Que el gobierno Ha desautorizado El acuerdo Que se ha firmado Con China Ese por lo menos Pudiera ser más creíble Aunque a nadie Se le puede ocurrir Que alguien es tan loco Como Para ir a firmar Un acuerdo allí Sin Tener La autorización Del presidente Yo quiero que ustedes vean La fotografía Para que ustedes vean Lo mentiroso Que es el gobierno Miren esa fotografía En esa fotografía Les voy a decir Quienes están Ahí están En la foto Rafael Felo Santana Que es el presidente Del consejo directivo De la CDE Firmando El acuerdo Con los chinos En la fotografía También está Rosa MG Que es una Por lo menos Una activista De los negocios Chinos En el país Está El embajador Dominicano En China Bruni Garavito Y la encargada De negocios De la embajada De China En la república Dominicana Esa es La fotografía Donde se firmó Que fue lo que se firmó Se firmó Hay un portal Que quiero que ustedes Vean Ese portal Mirenlo ahí Ahí Que es un portal Especializado En noticias Internacionales Donde se publicó La información Que ha hecho El gobierno Bloqueó Después Que Desmintieron La situación Bloqueó Ese portal Para que la gente No tenga acceso Y no lo vea Pero Ya había gente Que tenía La información Y yo les voy a leer Lo que decía La información En ese portal Bloqueado Dice Que Un conglomerado Chino Aceptó Desarrollar Un complejo De energía De gas De 1200 Megavatios En lo que se perfila Como el mayor Proyecto de energía De la república Dominicana Agrega Que China Guayan Economic And Trade Group Así se llama El consorcio Bueno Supongo que es en inglés Lo dice en China Pero China Guayan Economic And Trade Group Firmó Un memorándum De entendimiento Para el proyecto Con Nada más Y nada menos Que La corporación Dominicana De empresas Eléctricas Estatales Esto lo hago Énfasis Porque ahorita Le voy a decir Lo que ha dicho Vichara Entonces Dice el portal Que China Guayan Economic And Trade Group Firmó El memorándum De entendimiento Y dice Que será En el complejo Que se instalará En el complejo De la bahía De Manzanillo Monte Cristi Y que se desarrollará Bajo el modelo BOT Que quiere decir Construir Operar Y transferir Con una concesión A 30 años Además De terminales De gas natural Licuado Y puertos Marítimos Agrega Que el gobierno De la República Dominicana Proporcionará Una garantía Soberana Mientras que El Banco De Desarrollo De China Otorgará Préstamos Para los Proyectos Aunque no Establece El monto Total De la inversión Dice Que se desarrollará Una unidad De 600 megavatios En la primera fase Lo que A juicio Del señor Chen Shu Vicepresidente Del consorcio O ya en eso De China Para la promoción Del comercio Internacional Que controla El grupo Que firmó Ayudará A conjurar La escasez De electricidad Que enfrenta La República Dominicana Con los conocimientos Y equipos Y equipos Tecnológicos De China Entonces Oigan esto Pónganme De la fotografía De nuevo Que le voy a decir La declaración Que ha dado La gente Del gobierno Porque a esta gente Hay que ponerlo así Con la prueba En la mano Eso es cuando Se estaba firmando ¿Qué ha dicho Michara? Cuyo presidente Del consejo De administración El señor Felo Fue quien Firmó eso A nombre De CDE Fue el embajador Dominicano Que estaba ahí ¿Qué dice Michara hoy En la prensa? Dice Que el gobierno Dominicano No ha hecho Ningún Tipo De contratación Ni de acuerdo De intención Sobre proyectos Futuros De generación Ni presente Ni futuro De generación Con Ninguna Empresa China Dice Que Sobre Lo que se Difundió La información Que se Difundió Eso Es Absolutamente Incierto Y Queremos Dejar Claramente Establecido Que el gobierno Dominicano No ha firmado Ningún tipo De acuerdo Con ninguna Empresa China Sobre Supuestos Proyectos De construcción De plantas De generación O concesión De puertos Dice Jiménez Michara Y atribuyó La información Cito A sectores Interesados En evitar Posibles Manifestaciones De interés De interés Real De inversionistas En el desarrollo De proyectos En República Dominicana No solo Michara Emitió una Declaración Al respecto Sino Que también Hablo Gustavo Montalvo Que es el Ministro De la Presidencia Y que dijo Dijo Que el Presidente Del consejo De administración De CDE No tiene Autoridad Alguna Para firmar Un convenio De esa naturaleza Ha dicho Entonces Hay que Hay que ser Inteligente Hay que saber Que pasó Ahí Ustedes recuerdan Que cuando El gobierno Dominicano Anunció Que establecería Relaciones Con China Popular Y que rompería Con Taiwán El Encargado De negocios Robert Copley De los Estados Unidos De la Embajada De los Estados Unidos Aquí El señor Copley Dijo Que El Gobierno De su País Que su País Estaba Muy Preocupado Por La Decisión Pero el señor Copley No se Conformó Con eso Sino que fue Al palacio A ver a Danilo Medina Y cuando Lo vio Y salió Cosa que no se Estila En un diplomático Ofreció Declaraciones A la prensa A la salida Del palacio Y dijo Trapeó Con el gobierno Y con El país Y dijo Que como era Posible Que la República Dominicana Dijo Muchísimas Cosas Oigan Su País Tiene Relaciones Con China Popular Y El Trapea En pleno Palacio Con el Presidente Y con El gobierno De este País Y con Este País Porque la República Dominicana Establece Relaciones Con Un país Que ellos Tienen Relaciones Que pasa De inmediato Le dan una zurra A Danilo Medina Y al gobierno Dominicano Y hacen que Miguel Vargas Coja corriendo Para Washington Allá prácticamente Le dan una pela De calzón quitado Y que hizo Miguel Bueno Cogieron Pa'ca Y cuando Se celebró La La cumbre Le dieron Una orden Tiene que votar La República Dominicana Tiene que votar Declarando Ilegítimas Las elecciones De Venezuela Eso hizo La República Dominicana Todos sabemos Que Danilo Está caliente Y el gobierno Dominicano Por la trampa De Punta Catalina Los gringos No han Detutanado A Danilo En términos Internacionales Es decir No le han quitado La visa No lo han desacreditado Porque En la construcción De Punta Catalina Hay una empresa Norteamericana Por eso Pero si eso Hubiese sido Odebrecht Y Acero Estrella Sin esa empresa Stanley Consulta Que gringa Que está Sacando lo de Ustedes Pueden estar Seguros Que Danilo Lo hubiese Estado pasando Mal Pero bueno Le dio un chin Pero ellos No están conformes Ellos saben Toda la trampa Que se hizo Para darle eso A Odebrecht Lo de Punta Catalina Entonces tienen Bajo amenaza Al gobierno Dominicano Los gringos Lo dijeron Y que ellos Podían tomar Medidas Contra el gobierno Entonces cuando Esto sale Me parece Que ellos Creían Que eso No se Iba a saber Y China Lo publicó Y ellos Se apresuran A desmentirlo Yo le voy a decir Algo que me ha dicho Un experto Mientras ustedes Ven de nuevo La fotografía Para que ustedes Vean Donde Se firmó Eso que el gobierno Dice que no firmó Ahora Una persona Que conoce El sistema Me dice Oigan esto Me dice Que esa firma Se hizo En el gran Palacio del pueblo Chino Ahí donde se está Firmando Y que Esta gente Aquí no se están Dando cuenta El gobierno Delicado Que son De lo delicado Que son esas cosas Ahí Solo se entra Con autorización Del más alto nivel Del gobierno chino Firmar Ese acuerdo En el palacio Del pueblo Chino Para ahora Salir a desmentir Al gobierno chino Y a los chinos Decir Que Eso no es Así Eso Es Un golpe Duro Al inicio De la relación Dominicana Con China Y ellos Me escribe La persona Lo consideran Una ofensa Que algo Firmado Con ese Protocolo ¿Verdad? Se pueda Pueda ser Desmentido Desmentido Por el gobierno Así que El gobierno Debe calcular Muy bien Sus mentiras Ellos creían Que como bloquearon El portal No se iba a saber Como bichara Le va a decir A este pueblo Que eso es mentira Que no se ha firmado Nada Si es el presidente Del consejo De administración De la empresa Que él dirige La que firmó Eso Pero además ¿Quién es tan Idiota Para creerse? ¿Quién es tan Estúpido Para creerse? Que Danilo Medina Que bichara Y que nadie Sabía Que el presidente Del consejo De administración De la CDE El embajador Dominicano En China Que estaba ahí La encargada De negocio De la embajada China En un acto Solemne Que Danilo No sabía eso Y que el gobierno No lo sabía Que todo es mentira Es que se vive De la mentira Se vive De la mentira Pero lo importante Señores Que ustedes Es que ustedes Sepan Que ustedes lo vean Como se les demuestra Eso se firmó Y ahora el gobierno Dice que no lo firmó Que no lo conocía Y ahora dice Montalvo Que el presidente Del consejo De administración De la CDE No tenía Autorización Para firmar eso Y yo pregunto Es loco Es un loco Y el embajador Dominicano Que acaban de nombrar Ahí Es un loco También Y las autoridades Chinas Son unos locos Vamos a la pausa Y no se muevan Que hay mucho más No se muevan No se mueven No se muevan No se muevan No se muevan